El joven de 19 años se recupera de una operación muy difícil, de urgencia, debieron intervenirlo porque tenía un clavo en el corazón. Mientras trabajaba en una maderera de la localidad bonaerense de Cañuelas, a uno de sus compañeros se le disparó de manera errónea la pistola neumática y se le incrustó la carga en su pecho. Ocurrió el lunes y fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Ángel Marcetti, muy cerca del trabajo, pero allí nada pudieron hacer más que contener la hemorragia. Entonces fue llevado al hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela, una entidad creada hace poco más de cuatro años y que ya figura en el ranking internacional como uno de los cinco mejores centros de salud públicos de Latinoamérica y se convirtió en un referente de la región. Con una tomografía computarizada, se confirmó la herida penetrante cardíaca y el equipo de profesionales decidió la intervención inmediata. De ocho centímetros de largo, el clavo había atravesado el esternón y el ventrículo derecho del corazón, quedando alojado en la cavidad cardíaca. Esta es la cuarta operación exitosa de este tipo en el mundo. Solo aquí en la Argentina y en otros tres países, Estados Unidos, Australia y Polonia, lograron salir ilesos los pacientes. La operación duró aproximadamente dos horas, dos horas y media aproximadamente, con un éxito. Es decir, este es un hospital que hacemos cirugía cardiovascular, ¿de acuerdo? Que también hacemos trasplantes cardíacos. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder realizar todo tipo de intervenciones cardíacas. Y este tipo de accidente, estamos también nosotros capacitados para poderlo resolver. Es un equipamiento realmente importante que tenemos, con la gran ayuda que nos da a nosotros Nación. De acuerdo con eso, hemos logrado el año pasado realizar cuatro trasplantes cardíacos.